Se dio a conocer otro incidente de abuso de fuerza policial, esta vez en contra de cuatro niñas afroamericanas. Agentes del condado de Aurora, en Colorado, detuvieron un vehículo que había sido reportado como robado y a punta de pistola bajaron a las cinco pasajeras, una de ellas tenía seis años y dos de ellas fueron arrestadas ya cuando estaban en el piso, esposadas. Los oficiales se dieron cuenta de que se habían confundido de auto y bueno, después ofrecieron una disculpa por este incidente.